Abuelita Soy muriendo El maraquero Sigue la rumba dando Con el grupo Gua, gua, gua I'm moving Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero Y nada más El grupo igual Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero Y nada más Cabrico mi mara Y la lleno de verdad Capito muy bonita Y la vengo más allá Cabrico mi mara Y la lleno de verdad Capito muy bonita Y la vengo más allá Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero Y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero Y nada más Dame mi maraca, te habré lo que es gozar Me mira con mi voz, voy a por cumplir un par Dame mi maraca, te habré lo que es gozar Me mira con mi voz, voy a por cumplir un par Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Para bailar Marajero, más padre, que tú sores Más padre, que tú sores, que tú sores Y desde Ojo de Agua Marajero, vaya compadre Marajero, vaya que vaya Otacubaya, sin su asigua, sin su araya Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Bailar con mi mara, te habré lo que es bailar Me gusta la gente para verte arrollar Bailar con mi mara, te habré lo que es bailar Me gusta la gente para verte arrollar Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Yo abrí con mi mara y el aseno de metal La pinto es muy bonito y ya vengo más allá Marajero, soy marajero Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos Para bailar Marajero, soy marajero Marajero, tirábamos En el barco, en el barco, en la casita chileña ¡Ues patete! ¡Ues patete! Maranquero, soy maranquero Maranquero y nada más Maranquero, soy maranquero Maranquero, tira mamá Maranquero, soy maranquero Maranquero, soy maranquero Maranquero, tira mamá Maranquero, soy maranquero Maranquero, tira mamá Maranquero, soy maranquero Maranquero, tira mamá Maranquero, tira mamá Maranquero, soy maranquero Maranquero, tira mamá ¡Gracias!